Hola, buenos días, mi gente, ¿cómo están? Familia, espero en Dios que se encuentren bien. Pues mira, esta mañana me vine acá a Tejupilco. Aquí me encuentran. Y ahí anda el señor vendiendo los papales. Y ya le voy a comprar los huevos. Y me encuentro aquí. Bueno, ya fui a hacer un mandado, a hacer los pagos. Y pues ahora me encuentro aquí, en este lindo jardín de Tejupilco. Ahorita los voy a llevar para allá a mirar algo. Que parece que ya este domingo va a ser el domingo de Ramos, este domingo que viene. Se me hace que ya, porque ya están haciendo las palmitas, ya las están arreglando para venderlas. Y bueno, para el día de Ramos. Pues aquí estoy, aquí sentada, descansando un rato. Me voy a regresar en el... Me vine en el autobús. Hoy no manejé. Este, como les dije en el otro video, no tenía ganas de manejar. Me sentía un poquito caída. Y este, como un poquito como con nervios en mis manos. Y entonces, mejor decidí venirme en el camión. Y que me mareó, aunque me tomé una pastilla. Este, ya traía un poquito de asco. Y no, hombre, pues, este... Por no traer en mi carro, por no manejar, pues, me vine así en el camión. Y aquí está muy bonito, muy fresco. Muy diferente a Bejucos. Porque, pues, se siente calor. Aquí se siente bien, fresco. El sol está muy caliente también aquí, pero está más fresco aquí. Y bueno, pues, ya no se siente igual estar aquí solita, andar con mi hermana, con mi prima. Y ahorita me voy a ir hasta ahí arriba a la terminal, me voy a subir en un microbus. Y me voy a regresar, pero primero voy a ir a comer algo. Y entonces, pues, pues, les voy a mostrar allá lo que están haciendo las mujeres aquí en Tegrofeico. Aquí es el jardín. Aquí hay unos... Muchos pajaritos cantando. Está muy bonito. Los voy a llevar a ver las palmitas que están haciendo allá tejiendo. ¿Sí? Bueno, vamos. Allá tienen una fila de gente. No sé qué cosa... ¿Por qué están formados? No lo sé. ¿Qué van a...? Este... Pero bueno, vamos para acá. Bien. Pues yo miré aquí el piso, igual que el de Bejujos. No sé por qué le cambiaron el piso igual. Ay, es tan hermoso estar aquí en estos pueblos, de verdad. Este, miren, allá está toda la gente ya. Están tejiendo las, este... Las palmitas, miren qué bonito. Tienen muchas palmitas. Muchas palmitas. Y... Miren lo que saben hacer con esas manos. Qué arte tienen esta gente, de verdad. Mucha creatividad. La cual yo no la tengo para eso. Este... Yo sabía hacer pulseritas de hilo, amigas. Hacía pulseritas de hilo. Pero ahora pregúntenme si me acuerdo nada. Y bueno, ahorita los voy a llevar para allá. Pues allá arriba es la iglesia. Y esa ya la iglesia se las hemos mostrado en muchos videos. Pero bueno, aquí para los nuevos suscriptores que se han suscrito al canal. Este es Tejupilco, Estado de México. Y vamos a ver más a las muchachas más de cerquita. Lo que están haciendo allá. ¿Sí? Pues yo fui allá a ese banco Electra. Fui a... A sacar un regalo que me fundó mi amiga Blanquita. A mi y a Mari. Y bueno, pues ya ando bien contenta que ya tengo dinero para ir a comer ahorita. Y para comerme el helado. Gracias Blanquita, porque me voy a comer un helado ahorita. Después de que coma. Vamos a ver las... Estas... Las... Las palmas. Y vamos a ver cuánto cuestan y todo. Parece que sean las... Las pajaritos. Mira que ya ves, este domingo ya va a ser domingo de ramos. Ay, ¿a poco tan rápido? Mira las palmitas que hacen tan hermosas. Vente, vengan a Tejupilco, miren. Aquí van a encontrar todas las peces más... Esa es seca, ¿verdad que sí? Ya estas son frescas. Ay, qué bonitas. ¿A cómo las das? A cuarenta. ¿A cuarenta? Sí. Sí, está bien bonita. Yo quiero una chiquitita. Chiquitita. Ahorita te voy a comprar una, pero chiquitita de esas más chiquititas. Ay, mira todas las que tienen aquí. ¿Ah? Están muy grandes. Yo quiero una de esas. Ay, mi hija. Ay, tienen de muchas. A ver. Yo compré esta. Esta palmita chiquita. Para traerla ahí adentro de mi carro. Y entonces, pues para acá hay muchas. Gracias, mija. Mira todas las que tienen acá. Ay, de muchas. Todas las están haciendo ellas. Mucho puesto. Y todas. Te voy a enseñar cómo se tejen estas. Y dice que las chiquitas dan más trabajo. Porque están más chiquitas. Y estas vienen siendo estas que están acá. Y estas ya las llevan a bendecir, ¿verdad? Las venden mucho, ¿verdad? ¿Aquí? Sí. Miren cómo las hace. Wow. Y ese tape, ¿qué es la cosa que tienes pegado? ¿Para qué es? Para las dedos. Para que no te lastime. Ah, es que ya me lastimé los dedos. Oh. Sí, para que es un poquito. Ah, y por ejemplo, ¿alguien te enseña? ¿O solito uno se enseña con eso? Bueno, es que yo, por ejemplo, desde mi mamá me enseñó. Sí. No sé ya quién le haya enseñado. Y así. Y así se van, ¿verdad? Y así nos vamos enseñando. Ajá. Qué bonita artesanía esto. Gracias, muchas gracias por dejarme bien. Pues a ver si vengo para el domingo de Ramos para acá, ¿no? Mira, ahorita me voy a subir en uno de estos. Pero ya que coma, esos me va a llevar hasta la terminal. Me voy a pasar para allá para que miren todo lo que hay más. Gracias. 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 Estoy aquí. Vine a sacar aquí también un dinerito que mi hermana Petra y mi cuñado Carmen de la iglesia le mandaron al muchachito, a Carlitos. Entonces, qué bueno que lo hizo ahorita quedando aquí y que me mandaron el dinerito porque ya lo, así ya lo llevo aquí. Gracias a Dios. Y bueno, pues aquí esperando ver hasta cuándo vienen. Pasan cada diez minutos y pues ahora se está tardando. Gracias. Mira, mi gente. Allá viene mi camión, aquel que trae todas las luces. Parece la parita de Navidad. Y aquí tengo la moneda. Mira, ya la moneda es lista. Y mira, ahí viene. Ahí viene ya. Bye. Miren, este fue que me vine. Y ya llegué a la terminal y ahorita me voy a subir. Un taxi me cobra 40 pesos hasta el centro. Como estos taxis que van pasando aquí. Y este me cobró 8 pesos. Miren si lo que me doy aquí. Más de la mitad. Bueno, pues vamos para la terminal entonces porque mi camión sale a la una. Tengo que ir a la una para ver. Llegaría ya como a las dos y media. Dos y media de la tarde. Mira, aquí va otro. Hace rato pasé por aquí a pagar mi... Apagar mi pernel. Lo pago aquí, miren, en el Oxxo. Y me fui al centro y ahorita voy a ir a comprarme una paletita. Ya que no me dio tiempo de comerme de todo. De tomar un helado. No me dio tiempo porque creí que me ganaba el camión. Pero no, ahorita estoy como 25 minutos antes y voy a comprarme una paletita. Bueno, pues vamos para acá. Como un 7-Eleven allá en Estados Unidos. Aquí les dicen Oxxo. Todas esas paletitas. Y esas cuestan como 40 pesos. Muy caras. Nuevamente aquí en este terminal donde hemos venido a dejar a mi cuñada Irma. Mi hermana Petra. Y pues ahora voy yo aquí. Pero yo nada más viajo de mejucos aquí. Quiero irme. Un viaje largo. Bueno. Esta paleta costó 45 pesos. Entonces están muy caras aquí. Más caras que un helado de limón. Pero están muy ricas. Me gustan muchas. Estoy mirando que hoy hay mucha gente que va a viajar por lo de la Semana Santa. Bueno, yo me entré aquí a los baños. Miren estas puertas. Si no les echamos una moneda de 5 pesos. No vamos a dejar entrar a los baños. Miren toda la gente que hay para allá. Estas puertas hasta eso aquí nos cobran. Ya me dejan salir gratis. Pero aquella que es para entrar tengo que ponerle una moneda. Si no, no puedes entrar a un baño. Eso es lo malo de México. Que cobran por todo mi gente. Mira, aquí está donde le tenemos que poner la moneda. No, no, entro. Si acá es la entrada. Pues, bueno, vámonos. Lucía llegó a mi camino. Que es a la Ciudad de México. Yo voy para Ciudad Altamirano. No sé cuál vaya a ser. Pero todavía no llega. Mucha gente viajando por la Semana Santa. Miren, aquí voy ya. Bien a gusto. Es bien rico viajar y que no manejar. Por eso no quise traer mi carro. Para irme aquí en mi cómoda. Y bueno, pues aquí voy. En este, saliendo desde los 5. Me tocó hasta atrás. Ya no hay gente. Hasta acá me tocó el asiento. Y ya para acá ya no hay nadie. O hasta solo. Ya para adelante pues ya va a llegar. Igual viene con las cortinas cerradas. Porque entré mucha luz. Y bueno, pues me voy a echar un sueñito. Mientras llego de junta. Llegué a Bejucas, mi gente. Con un sol bien fresco. Está muy caliente. Gracias a Dios que me dio licencia de mi lugar. Y pues ahora me voy ya. Acá sí está. Bueno, mi gente. Pues seguimos un poquito más aquí con ustedes compartiendo. Este, compartiendo un cachito más. Bueno, les tengo algo que mostrar aquí. Pues después de llegar de allá del otro pueblo. Que me fui esta mañana. Y bueno, ya llegué para atrás con un sol a las 2 y media de la tarde. Y era un tremendo sol para llegar de la carretera aquí. Porque los autobuses no llegan para, no entran para el pueblo. Te tienen que dejar allá en la carretera. Y nosotros tenemos que caminar para acá. Como ya han visto nuestros viajes, ¿verdad? Bueno, pues este, les quería compartir algo. Que van a pensar que estoy loquita. Pero, no, no. Es algo que, que me gusta. Pues ese día que fui al río, me traje unas piedras. Unas piedras, este, blancas. Y las tengo aquí en un poquito de cloro. Este, que las voy a dejar aquí remojándose. Este, para que se les quite la lanita. Estas piedras las, las recogí porque... Si se acuerdan cuando fuimos al río, ¿verdad? Que fuimos con la familia y que fuimos con el niño que estaba enfermito. Y bueno, este... Esta la quiero para, para ponerla ahí en la cocina. En la cocina la quiero poner ahí en el, en el gabinete. Y con esto se quebran los huevos cuando uno va a cocinar. Y ya no estás ahí pegándole a la madera ni nada. Esto es, se le, se pone ahí y se quebran los huevos bien fácil. Este... Entonces lo miré en una, con una persona. Ya no me acuerdo ni en qué casa miré esto. Y entonces dije, ah, pues voy a hacer esto de poner la piedra también. Y entonces, esas me las traje. Hay mucha piedra blanca en ese río. Pero más están cuando tiene, como es en enero, como en noviembre y diciembre. Es cuando ellas están bien blancas. Ahorita pues ya como que les cae un poquito de, de lana. Y, y las demás que tengo, porque tengo este, varias aquí. Que las tengo en cloro. Este... Le puse muy poquitito cloro. Las tengo aquí porque, las voy a subir ahí arriba. Porque, para algo que las necesite, verdad. Un día, que este... Las puedo necesitar para algo, para... Para que estén de adorno también allá. Pero les quiero mostrar algo que encontré. Este... Pues ya ven que les compartimos todo. Ahora hasta les estoy compartiendo unas piedras, verdad. Qué novedad tan grande. Pero lo que les quiero decir es esto que... Cómo... Cómo no creer en la creación de Dios hasta en las piedras. Miren esta cómo... Cómo siendo blanca le mistió esto negro. Ahí en... Entre ella. Le mistió esto negro. Y ellas están manchadas ahorita. Porque, pues como les digo, ya es estos meses ya están este... Ya están con lana y todo. Miren esta. Esta cómo... Cómo quedó. Este... Negro con blanco. Esta le puse la tortuguita. Parece una tortuguita. Y este... Y bueno, pues las estoy lavando aquí mientras platico con ustedes. Este... Mientras voy a platicando con ustedes. Las estoy aquí lavando para que se queden bien blanquitas. Quitándoles la... La lanita que tienen aquí. Y este... Ya van a quedar bien blancas. Y bueno, pues... Ya les quería decir, pues que... Hoy este día estuve... Pensando mucho, mucho... Que... Hoy 22 de... De marzo. Es el aniversario de... De mi mamá. Que... Hace 8 años, este... Falleció mi mamá. Este fue uno... De mis más grandes olores que he pasado en mi vida. Que... Todavía estaba en ese lugar cuando... Cuando este... Mi mamá partió. Y... Y lo tenemos muy... Y... Son fechas inolvidables. No queremos nunca que se vayan nuestros... Nuestros padres. Porque... Yo pienso una cosa que... Que un padre, una madre hacen mucha falta. Aunque sea para darles quejas. Para decirles lo que nos duele. Aunque muchas personas, pues no... No... No les este... No les gusta que les den quejas a los papás... A los hijos, a los padres y... Y este... Pero... Yo pienso que no hay una persona en el mundo que... Que no... Que no demos quejas a los papás. De lo que nos duele. Que estemos grandes. Aunque seamos ya adultos. Pero nosotros todavía... Tenemos ese... Pues... Como ese... Sentimiento de... Que si les cuentas a tus padres lo que estás pasando. Como si ellos nos van a solucionar o algo. Pero este... Y por eso... Mi mamá... Nos hace mucha falta. Mucha falta y siempre nos va a hacer falta y... Quisiera que no... No se hubiera ido. Y aquí estuviera mi vida fuera más fácil. Porque estuviera con ella. Yo le decía que yo la iba a cuidar. Porque... Yo era la que estaba sola. La que no tenía... Hijos ya. Chiquitos. No tenía esposo. Yo le decía... Mami yo te voy a cuidar. Ahora que salga te voy a cuidar. Y ella me decía así... Porque... Mi mamá me estaba esperando con... Con mucho... Con mucho cariño me estaba esperando. Pero no se nos hizo estar juntas. Pero no le podemos preguntar a Dios... Por qué rastones... Pasan las cosas. Pues... Solamente sabemos que nos tenemos que ir un día. Y es cuando Él... Quiere que nos vayamos. No es cuando nosotros... Este... Queremos. Y entonces pues... Así... Así pasan las cosas... Y nos quedamos... Pero a mí me dolió mucho... No poderle dar mi último Dios... Darle su último Dios a mi madre. Eso es lo que me quedé... Con un dolor muy grande porque... Mis hermanos pudieron enterrarla... Pudieron estar aquí en su último Dios. Y dos de nosotros no pudimos estar... Una hermana y yo... No le pudimos dar este último adiós. Pero... Ella vive en nuestros corazones. Siempre va a estar aquí con nosotras. Bueno mamá... Muy querida por nosotras. Nunca... La tratamos mal. Nunca le hicimos algo que ella... Se sintiera lastimada. Y eso es lo único que me llena. Y bueno por eso... Hoy este día no tuve ganas de manejar. Me sentí muy... Muy caída. Muy... Pues muy... Muy este... Pues cómo se siente uno... ¿Verdad? Por eso... Voy a ver a... A la señora doña Emiliana... Que está allá en... Allá arriba en el otro rancho de la Neispa. Me voy con ella porque... Y otra señora que está aquí abajito... Que se llama Tachita. Porque en ellas miro a mi mamá. Claro mi mamá ahorita todavía no tuviera 90 años. Casi ya le estuviera llegando... Pero pues todavía no. Y estas señoras pues ya tienen 90 años... Ya las que visito... A una esposa de un tío mío... Y a doña Emiliana ya tienen 90 años... Ya más. Dios les dio larga vida... Y pues ahí están... Ojalá que sus hijas este... Pues... Aquí la señora Tachita tiene unos hijos que la adoran... Y que están con ella... Y que la... Cuidan la... Sus hijos y sus hijas... Gracias a Dios que... Que tiene quien la cuide y todo. Pero acuérdense cuánto viejito hay abandonado... Que no hay quien los cuide y eso... Y... Y por eso este... Nosotros... Los que tengan sus padres... Cuídenlos porque se los van... Y nos hacen falta después... Pues así... Nos quedamos bien contentos que... Pues que les dimos amor cuando... Cuando pudimos... Y... Y eso es lo importante... Yo me quedé muy contenta... Sé que no... Le causé a mi madre dolores por estar en ese lugar... Pero... Yo le pedí perdón... Y... Muchas cosas que... Hablamos porque ella me iba a ver allá... Y... Nunca pensé... La última vez... Que ya no la iba a volver a ver... Y fue un dolor muy grande estar ahí adentro... Y no... No estar con ella... En su último adiós... Y... Y fue el día que lloré más en mi vida... Ese día... Y que no me dejaban... En ese lugar no te dejan llorar fuerte... Tienes que llorar con... Hasta en eso te controlan mi gente... Hasta en eso hay control ahí... Que tú no puedes llorar recio... Tienes que estar llorando ahí... A pretones... Porque... Si tú se te sale ese llanto tan grande... Este... Te regañan... No te dejan... Hasta de eso... Toman control ellos de la vida de uno... Y hasta de tu dolor... Y todo... Por eso yo digo que... Ese lugar es lo peor del mundo... Para que nadie le decían mal a nadie de ahí... Porque es muy... Muy feo que ni... Llorar te deja... Hasta para eso... Tienen el control... Y bueno mi gente pues... Ya... Ya quedaron mis piedras más blancas... Pues ya les quité el... La tierrita que tenía... La lanita... Y pues ahora... Les voy a dejar que se seque... Y para... Ya les digo... Para tenerlas ahí arriba... En la terraza... Ahí de adorno... Porque... Pienso que hasta... Las piedras dan energía... Si uno... Este... Así lo cree... Y... Aunque son unas... Unas piedras... Este... Pues... ¿Qué puede decir? Una piedra significante... Pero... Esas piedras... Abre Dios... Cuantos días... Venían rodando... Porque ellas... Ese río... Las hace para allá... Y para acá... Las arrastra... Por... No sé... Cuántos kilómetros... Ellas vendrán... Y han de ser grandes... Y se desgastan... De tanto golpe... Que dan con el agua... Y con las demás piedras grandes... Y entonces... Pues me traje mi tortuguita... Miren... Una... Ya quedó bien limpiecita... Y ahora... La voy a dejar aquí... Que se seque... Y este... ¿Y qué creen? Pues... Ahora estoy cuidando el agua... Mucho... Porque ya nada más... Tengo la mitad de esta pileta... Pero bueno... Pues aquí puede... Voy a ver si puedo ordenar... Que nos traigan agua... O me pasan agua de un pozo... Y ya... Voy a tener agua... Y solo... Les voy a... Les voy a dejar por último... Cuando ya terminemos este video... Mírenlo por favor... Miren lo que es... Antes... Cuando la cascada tiene agua... Y que todos los días... Este... Cada tercer día... Nos echan el agua aquí... Solo nos dejan un día... Y al tercer día... Aquí está el agua... Y pues... Ni menos la terminamos... Porque es mucha... Y quiero que ustedes miren... El... El antes... Y el ahorita... Las voy a dejar con eso... Miren como tenemos el cerro de seco... Y como la cascada ya se le terminó el agua... Y quiero que miren como es... La última... La última vez que creció fue... No me acuerdo si fue en octubre... O fue en noviembre... Que llovió... La última tormenta muy grande que hizo... Que ya ni esperábamos... Porque ya pensábamos que se había ido la temporada de aguas... Y volvió a llover bien fuerte... Y quiero que miren esa cascada... Que ya se las he mostrado... Pero esta fue la última vez que ella creció así de grande... Y mirenla ahorita como la tenemos... Entonces si no hay agua en aquella cascada... Pues no... Tampoco nos llega aquí... Ya no hay presión... Porque ya no hay agua... Los depósitos se dilitan de no tener agua... Porque no saben... Los que organizan lo del agua... No saben hacerlo... Porque si tuvieran allá un depósito muy grande... Desde donde viene el agua... No se terminaría... Porque la guardaran... Pero pues esa agua la dejan correr... Y llega al río... Y pues es muy poca la que ellos logran... Porque no tienen donde guardarla... Entonces es por eso que dos meses nos quedamos sin agua... Aquí en Bejujos... Es lo único feo de este pueblo... Lo bonito... Es muy bonito... Y todo nada más que... Dos meses nos quedan de lucha de agua... Entonces por eso no podemos tener jardines... Todos los que tienen árboles... Y tienen esos... Porque ellos tienen pozos... Este... Artesanos que les dicen... Y entonces pues ellos ahí tienen agua... Para regar sus plantas y todo... Y entonces pues ya... ¿Qué más este...? No... No... Ellos no sufren por agua... Pero los que no tenemos esos pozos... Pues sí sufrimos... Dos meses... Y bueno pues... Yo como quiera... Me voy para Luvianos... Y me llevo toda mi ropa a lavar allá... Y entonces pues aquí ya nada más necesito... Para los puros trastes... Y tenemos el depósito de agua allá afuera... Que es la cisterna... Ella es la que sube el agua a los tinacos... Para los baños... Para bañarnos... Y no es mucho lo que así sufro... Que diga yo... Ay no tengo ni para lavar un plato... Pues no... Tampoco voy a decir mentiras... ¿Verdad? Pero sí se escasea... Ahorita no... No tengo... Y entonces... Ahorita es que se llega el tiempo... De cuidar el agua... Miren esta agua... Se la voy a echar allá al mango... Todo lo que ahorita... Ahorita me vieran... Me vieran como estoy cuidando el agua... Ya no es como... Tener la pileta llena de agua... Ahorita... Enjuago los trastes en las... En estos... Y cada que... Este... Tengo los trastes... Las llevo... Las llevo allá... Pues lavar no lavo ya ahorita... Ahorita porque... Sí tengo el tinaco lleno de agua para la lavadora... Pero ya... Mejor me voy allá... Al otro pueblo donde hay mucha agua... Y bueno... Me despido aquí... Porque ya se me va a hacer oscuro... Ya es la tarde... Ya se me va a hacer... Ya se me está oscureciendo aquí la... La área... Y las dejo aquí... Con mucho cariño... Con mucho amor... Y bueno... Amigas... Gracias amigos y amigas... Por estar aquí... Y bueno... Me voy a hacer un poquito para acá... Porque ya se me está haciendo oscuro... Y quiero decirles que ya tenemos... Un tremendo sol... Caliente... Y ya... Y ya este... Mucho calor que hace por el sol... Y bueno... Imagínense... Ni modo... Porque aquí cuando... Ahorita que venía... Sentía lo de la carretera... Sentía que me daba la cara... Y traía mucha preocupación... Me vine... Pero recio... Aunque traía la paraguas... Este... Pasaba el sol de caliente... Y no... Hasta quería correr... Pero pues no podía... Traía una bolsita... Bueno... Pero pues ya... Este... Fui y vine bien... Gracias a Dios... Y más económico... Porque me cobran 60 pesos... De... De ida... Y 60 de regreso... Y entonces... Este... El... El carro... Pues si me gasta como unos 300 pesos de gasolina... Y entonces... Pues ya me ahorré un poquito... Y bueno... Pero al menos hoy... Hasta me pude dormir un ratito en el... En el camión... Que se nos va... No sabemos... Porque dicen que vamos a regresar... Y después vamos a ser juzgados... Y después es que vamos a tomar nuestro destino... A donde vamos... Bueno mi gente... Los dejo con un abrazo bien fuerte... Síganos... Mañana nos vamos para... Mañana nos vamos para la Neispa... Ver a Doña Emiliana... Y bueno... No sabemos que mal les vamos a hacer... Pero ahí vamos a estar... Muchas gracias por todo... Que Dios me los bendiga... Y los cuide siempre... Hasta pronto... Gracias por ver el video... Miren gente linda... Les quiero mostrar algo... Miren como estamos ahorita... En el tiempo de la... Sequía... Como dicen aquí... Miren lo que nos queda de agua... En la cascada... Es celodido... No decir que vamos a her Gore... Salve todo... Y le六 a las... Incluso conecte la never... Lo que pasa es a Guillermo... Es c'ere shoots y... Lo que pasa es... Na cascada... Conoc de la cascada... En la cascada... O cinco... Y el oro... O de cuatro... Mira, ¿eh... Gracias por ver el video